Nos volvemos a encontrar Donde yo te conocí Tantos años sin hablar Tú lo quisiste así Supe que te ha ido mal Y lloras de soledad Por toda tu maldad Alguien te ha jugado igual Tú eras especial Cuando me besabas En tus brazos olvidaba Todas mis penas Y después un día te fuiste Más no regresaste Al consenso te lo encontré ¿Quién me amará? Perdí esa traición Mas yo nunca entendí Te entregaba el corazón Mas solo pensaste en ti Pero no me busques más Y déjame vivir Que con mi nuevo amor Olvidé lo que pasó No era especial Cuando me besabas En tus brazos olvidaba Todas mis penas Y después un día te fuiste Más no regresaste Más no regresaste Entonces te lo encontré No te iba a doler No te iba a doler A otras a quien amo Y siempre amaré Tú eres la mujer Que yo dejaré Te dije una vez Que me iba a marchar No es justo que por mi Tú vayas a llorar No tengo yo razones Pa' poderme quedar Espero que completas No te quise lastimar Todo era especial Cuando me besabas En tus brazos olvidaba Todas mis penas Y después un día te fuiste Más no regresaste En tu ausencia yo encontré Que me amara Todo era especial Cuando me besabas En tus brazos olvidaba Todas mis penas Y después un día te fuiste Más no regresaste En tu ausencia yo encontré Que me amara Que me amara No sufras más Es todo lo que pido Agrade tu corazón Todo ese cariño Es el destino del amor de tres No todos ganan Alguien tiene que perder El amor siempre trae Locura y dolor Pero que bonito Cuando va del corazón Tú tienes que olvidar Ese amargo sabor Te lo dice tu grupo Cali calor Música 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 Para toda mi gente, cumbia en veras Cumbia en veras Soy galeña rumpera y le santo mi canción Para todos mis hermanos la dedico por Cumbia en veras